¡Encena las melodías! 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 Nuestra cordial anfitriona en el Jaguar es América de la Vega. ¿Cómo estás, América? Bien, muy bien. Bienvenidos. Bienvenidos a todos al Jaguar, su casa. Este lugar huele delicioso, tiene muy buen ambiente, pero a lo mejor es la comida típica guerrerense que podemos probar aquí. Dentro de la gama infinita que hay la gastronomía guerrerense, hoy jueves tenemos un buffet de siete pozoles, que es la verdad único en Acapulco. Se encuentra por allá atrás la conductora del programa Turismo Total de Miss Wall. Gracias, gracias por promover este rincón bohemio de Acapulco, su restaurante El Jaguar. Y aquí nos encontramos con el Chef Max Teresa de Jaguar. Y bueno, nos va a mostrar siete pozoles, los siete pozoles que hoy presentan los Jueves Pozoleros, que vienen de las siete regiones de Guerrero. Así es. Mira, aquí contamos con los siete tipos de pozoles de las regiones de aquí del estado. Tenemos lo que es el pozole de pollo, pozole de setas, tenemos el pozole de camarón, pozole blanco el tradicional, pozole verde, tenemos el pozole de camagua. Con esto conformamos los siete tipos de pozole. Muchas gracias por venir y recuerden que si Guerrero quieren conocer, en El Jaguar tienen que comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!